Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperes. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos. Dicho esto, ¿si quieres añadir algo más? Nada más, Rotten. Pues muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo se dice gracias en francés? Merci a todos los patrons, a todos los membres, a todos los new soups, a los old soups, eso es en inglés, pero es mi francés. De nada, Rotten. Merci a todos. Ay, me ha roto. Y nos vemos en la siguiente. Venga, burro. Dicho esto, muy recomendable siempre el cine del New French Extremity. Tenéis muchísimas películas desde el año 2000 hasta el 2021. Hay muchísimas de todos los ámbitos, de todos los directores posibles y que de verdad es un género que espero que siempre vaya hacia adelante. Además, al amigo Vince Cassel también lo encontraréis en la película Le Ñe, el odio, una de las mejores películas que hemos subido a este canal. De temática social, si no la habéis visto, la verdad quedó recomendadísima. Así que llegados a esto, ¿qué nota le vas a poner a irreversible? Yo le voy a poner un 8. Creo que es de estas películas que conforme más la he ido viendo, más he ido, un poquito más he ido entrando en esa dinámica de estar contada al revés. A pesar de que creo que podía haber sido una película que habría puesto un 100, pero que tengo que ser honesta con mis sensaciones y que es algo personal que me ocurre a mí, a Rotten, y que quizás a alguna persona más le ocurre esta sensación tan rara a ver la película al revés y que preferimos que un Gaspar la hubiese contado en un orden cronológico. Yo le voy a poner un 7 y repito, le pondría un 100, absoluto. Es de las mejores películas del New French Extremity, os lo digo en serio. El problema es que, como digo, yo voy condicionado. Como ya la he visto, no tengo esa sensación de verla al revés porque ya sé lo que va a ocurrir. Entonces, ocurre lo que digo, pues como si la viera normal, y eso es trampa a mí mismo en mi mente para verla. Hombre, yo intento también basarme un poco en el recuerdo que tengo de la primera vez que la vi cuando no sabía nada de esta película. La primera vez que la vi, sobre todo, tuve esa sensación de la que estoy hablando ahora, esa sensación de no congeniar de todo con la película precisamente por estar contada así. Por eso le pongo un 7, porque la primera vez que la vi le puse un 5, porque me gustó la actuación, me gustó todo, pero me cabreó tanto verla al revés que le puse un 5. Entonces, ahora, viéndola más veces y todo, la puedo subir al 7, pero porque ya voy condicionado que ya sé lo que va a ocurrir. Es imposible que yo borre de mi mente saber lo que va a ocurrir irreversible. Pero bueno, es una gran película, es una película que sí, teníamos miedo a hablar de ella, por lo que os decimos, porque no sabemos cómo iba a tomarse mucha gente el hecho de que echáramos pestes a precisamente como está contada, aunque creo que durante todo este vídeo lo hemos podido justificar lo mejor posible que hemos podido hacer en este vídeo. Y por último, un poco lo que quiero comentar un poco por encima es el por qué Gaspar Noé decidió hacer la película al revés. Una opción, ya hemos comentado un poco, que puede ser simplemente un poco por tema estético, por tema de originalidad, de frescura y por contar una película de una forma distinta a lo que hace el resto, pero también me da por pensar que puede ser un poco, y es de hecho, una crítica un poco a cómo nosotros vemos la venganza. O sea, somos seres humanos que estamos acostumbrados a ver la venganza como algo positivo, que algo que por lo menos entendemos, que justificamos y que en algún momento seguramente podamos defender. Ante una agresión tan fuerte como la que vemos en la película, la mayor parte de nosotros tendremos tendencia a defender que alguien decida vengarse y acabar con la vida de esa persona de la forma más cruel posible. ¿Qué pasa? Que al estar contado del revés, nosotros no vemos esa agresión como una venganza, porque no sabemos qué ha pasado ni quiénes son esos dos hombres, entonces te van contando también la sensación de la venganza de forma inversa, para llegar al final donde se supone que como espectador tienes que seguir apostando por esa venganza, aun sabiendo que la venganza la han hecho con una persona que realmente no era culpable, al menos de esa agresión por la que ellos querían vengarse. Así que una vez más, la película acaba con la conclusión que acaban todas, y es que la venganza no es satisfactoria, y es que la venganza no te hace sentir mejor y que jamás hará justicia. Hablando de las escenas censuradas, estuvimos investigando a ver si podíamos encontrar viendo la escena del puente, la escena del extintor, varias escenas donde sale Vince Cassel desnudo, donde sale Mónica Bellucci desnudo, ¿qué habían censurado de esta película? ¿Dónde están esos nueve minutos? La verdad es que lo único que pudimos descubrir es que esa escena que os hemos comentado, diseña en el espacio, con ella vestida y tocándose la barriga, es la única que no existe. La escena del puente es tal cual, la escena del rectum es tal cual, las escenas donde sale Vince Cassel o Mónica Bellucci desnudos integralmente están, no hemos podido descubrir dónde están los cortes de esos nueve minutos viéndola reversible, viéndola normal la película. Así que entendemos que simplemente lo que han hecho es recortar pequeños minutos, o pequeñas conversaciones que quizás contadas normal no tenían sentido, y por supuesto lo que sí que quitaron de forma inteligente es esa escena donde se muestra el póster de Odisea en el espacio, porque obviamente en ese momento donde tiene lugar esa escena, si está cortada de forma cronológica, no tiene sentido, porque en ese punto de la película todavía como espectadores no sabríamos que Mónica Bellucci está embarazada. ¿Qué quiero decir? A ver, yo sé que mucha gente... En conclusión. En conclusión, la gente está, el síncope puso un tuit con cuatro escenas que para ella son clave de irreversible. Mucha gente le comentó de que la quinta escena que debería haber puesto es esa del césped. Ya os lo digo, yo es que a partir de la fiesta, a partir de que ya ha ocurrido lo de Mónica Bellucci, la película se me vuelve otra cosa. No digo que esté mal, no digo que esté mal actuada, es maravilloso. Son unos diálogos intensos, divertidos, muy adultos, muy íntimos. Muy íntimos, sobre todo. Retratan muy bien a los tres personajes y precisamente en eso consiste esa parte, esa última parte de la película. Pero la intención de querer conseguir desde mí que esa venganza que he visto al principio no la comprenda y sienta la frialdad y luego sentirme mal porque he conocido a los personajes, no lo han conseguido. O sea, a mí la película que acabe así me rompe todo. Hace rato que esa sensación que tenía a primeros 45 minutos la he ido perdiendo. Y eso lo que hace que la película le tenga que bajar la nota y no pueda considerarla una de mis favoritas del New French Extremity. Pero en cambio, en esta edición que hizo en 2020, la cual tiene nueve minutos de censura, que ahora hablaremos un poquito, hace que la película al verla normal, con los mismos cortes, las mismas escenas, transiciones, músicas, todo idéntico, tenga algo que he vivido al verla de nuevo al revés, ya que yo ya lo sé todo. ¿Qué pasa cuando ves Irreversible por segunda vez? Que lo sabes todo. Entonces, esa violación, esa venganza, todo eso lo vives mucho más intenso. ¿Por qué? Porque lo sabes. ¿Qué ocurre si la ves normal? Que lo ves todo como deberías, sabiéndolo. Y duele mucho más. Irreversible es una película que la segunda vez que ves duele más que la primera porque lo sabes todo. Entonces, es como verla normal. Eso es a lo que quiero referirme cuando hablo de Irreversible y que no me gusta cómo está hecha. Yo entiendo que es un recurso original y una forma de contar una historia de venganza y de violación muy fresca y que a mí personalmente me gusta. Normalmente me suele gustar las historias que están contadas de un punto a otro, que tienen saltos en el tiempo, que tienen flashback o incluso pueden ir en orden cronológico inverso como es el caso de Irreversible. Pero luego ya que me funcione o no, o que en mí sea efectivo es otra cosa. Y en el caso de Irreversible me ocurre más o menos parecido a Rotten. Y es que una vez que ya empieza la parte más jovial, la parte más de mitad para adelante de la película donde nos presentan cómo han empezado el día estos personajes, la verdad es que yo estoy en otras. Ya no tengo esa sensación de sentirme mal por saber lo que ya he visto, sino que me deja muy fría y me deja con una sensación bastante vacía por dentro. No sé cómo decirlo, pero sin llegar a ser, incómoda del todo por recordar todo lo que he visto al principio de la peli. Para mí, una vez ya vista de forma en orden cronológico, sí que me afecta un poco más emocionalmente conocer primero a mis personajes y después ver cómo van a acabar, a pesar de ya saberlo, porque ya he visto más veces la película. Pero para mí sí es más efectivo, en este caso, haber visto la película en un orden normal, no verla del revés. Pero también tengo que decir que no hay ningún fallo, ni ningún momento de guión, ninguna conveniencia, ni ninguna escena que no tenga sentido a la hora de grabar la película en orden inverso. La verdad que está perfectamente narrada, simplemente es una característica de la película que la hace distinta al resto y por la cual es recordable. Así que, en realidad, este recurso sí que está bien hecho y bien utilizado. Pero bueno, yendo al lío, película empieza con el protagonista de Seúl contra Toast. Como comentábamos, en una especie de motel junto a otro hombre, cada uno explicando un poquito los motivos por los cuales están ahí. Para oír de fondo una ambulancia, la cual ya veremos al amigo Vince Castle, que al parecer lo están llevando al hospital. En esta conversación inicial, antes de presentarnos a nuestros verdaderos protagonistas, este carnicero, este personaje de esa otra película, ya nos dejará por ahí una conversación dándonos a entender y diciéndonos claramente que ha abusado de su hija. Así que ya podéis, más o menos, llegar a la conclusión de qué tonito tendrá esa película. Mientras vemos como la ambulancia sea Vince Castle, personas que no han visto jamás la película, que intentar hablar de ella sin saber lo que va a ocurrir, oímos como la policía también está allí y oímos como están insultando algo de maricones durante todo el rato. No sabemos qué ha ocurrido, pero sí que sabemos que nuestro protagonista, al parecer, va a acabar en una ambulancia. Aquí, como os digo, vemos un cambio de plano y viene lo que más va a marear a todo el mundo y es el amigo Vince Castle y Albert Dupontel paseando por un club el cual conocemos como Recto. Y aquí empezará una de las escenas más recordadas de toda la película y no solamente por eso que comentaba al principio de los movimientos caóticos de la cámara y de la forma en la que está rodada esta escena, así como la fotografía, que es constantemente con una especie de luz de neón roja, jugando muy bien con luces y sombras y con dejar entrever todos los actos sexuales, fetichismos y perversiones que tienen lugar en cada uno de estos cuartos oscuros de este local de alterna llamado Rectum. Esta secuencia básicamente será una visita guiada por este local donde nuestros dos protagonistas, tanto Pierre como Marcus, están buscando a alguien, están buscando fervientemente y ansiosamente a alguien, a alguien a quien denominan la Tenia, la Tenia, y que van preguntando uno a uno a cada uno de los clientes o jefes del local hasta que por fin parece que dan con él y tiene una actitud bastante agresiva sin saber muy bien nosotros como espectadores a qué se debe esa actitud y esa violencia verbal. El hecho de que estén buscando a alguien que se llama la Tenia, además de que al espectador le son agarrados los propios personajes que aparecen también hacen la broma de que eso es un gusano intestinal. Además de que este club de perversión es gay y está interesante, ya que igual que vemos como un montón de hombres están haciendo mamadas a otros o metiéndose el propio puño por el recto, hay alguna que otra conversación interesante en movimientos muy rápidos donde alguno dice que incluso que él no es homosexual, que simplemente está ahí por la perversión. Toda esta secuencia, os digo, María, mucho, es muy larga, con un montón de luces rojas que hace que el espectador empiece la película muy intenso. Eso es lo interesante. Y sobre todo el sonido, la verdad que esos zumbidos, ese rollo hélices, no sé muy bien cómo denominar esos sonidos tan graves y tan guturales que ha elegido aquí Gaspar Noé para sobre todo toda esta secuencia, la verdad que son realmente molestos y que dan como bastante frenetismo y mucha actitud agresiva, por decirlo de alguna forma, que se transmite a través de la pantalla y que cala la pantalla. Está muy bien logrado toda la ambientación un poco de toda esta secuencia tan bruta. Sí que es cierto que vemos muy diferenciados a los dos protagonistas, vemos como uno es bastante más violento, como está más preguntando, como es el que parece que tiene esa ansiedad encima, mucho más que el otro que también está intentando encontrar a la Atenia. Una vez encuentren a dos personajes apoyando en una pared, los cuales parece que uno de ellos es la Atenia, nuestros protagonistas no se lo pensarán y cogerán a uno al azar, el cual creen que es la Atenia, y le pegarán una paliza. Pero, al parecer, este señor sabe defenderse y le partirá el brazo a nuestro amigo Vince Cassell. De hecho, vamos, básicamente no le llegan a dar una paliza, un par de puñetazos, un par de empujones, y enseguida se defiende un poco y acaban volviéndose los papeles y tornándose los papeles, donde Vincent Cassell está en una situación bastante peligrosa, donde le acaban rompiendo el brazo e incluso le iban a violar. Suerte que nuestro amigo Pierre y compañero de Vincent en toda esta búsqueda le salvará. Y veremos una de las escenas más brutas de toda la película, donde se implicará un extintor, una escena que seguro habéis oído hablar de ella, a pesar de que no hayáis visto la película, donde este protagonista, este personaje Pierre, acabará con la vida aplastándole la cabeza y el cráneo al que se supone que es la Atenia. Una escena hiperviolenta, súper bien hecha, una escena del 2002 que no ha perdido ni una sola ápice de incomodidad, una escena que os digo de realismo. Está muy, 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 muy bien hecha esta escena. Sí, sí, la verdad es que la forma en que va rebotando la cabeza conforme levantan dos golpes, la forma en la que se va deformando poco a poco, o la manera de gesticular que tiene ese rostro a medida que lo van aplastando, la verdad que me pone la piel de gallina, ¿eh? Es una escena muy bruta, indaga un poquito de cómo la habían hecho, pero sin indagar demasiado para no perder la magia. Y sí que es verdad que he leído algo de que en un principio utilizaron una especie de prótesis, pues bastante realista, así bien hechas para formar esta escena, pero que no quedaba tan realista como se supone que querían dar efecto. Así que lo que decidieron hacer es hacer una especie de cortes de secuencia o de cortes de escenas rápidas para que no se notaran esos efectos. Pensaba que ibas a decir, cogieron a un actor que decidió prestarse a que le partieran la cara. Y digo, joder, qué bien. Oye, el gaspar, ¿con qué gente se codea, coño? Vamos, que básicamente lo que hicieron es currárselo mucho en el montaje de esta secuencia para que quedara así de realista, ¿no? Aparte de, por supuesto, contar con unos buenos efectos o un buen juego de luces y de color que le da todo el ambiente y todo lo que necesita esta escena para que realmente nos sobrecojamos. Además, os digo que el fondo es increíble porque el plano es maravilloso. Además de ver cómo le está apareciendo la cara con ese extintor, vemos todas las personas del fondo, como os digo, un chico masturbándose, otros mirando. Nadie pretende hacer absolutamente nada. Más que vemos cómo esta persona intenta balbucear alguna cosa que es incomprensible de oír, pero que más adelante en la película podemos entender más o menos qué quería decir. Y aquí viene ya este fin de capítulo, vamos a decirlo así, porque esta película está como dividida en capítulos virtuales porque no son claros ni están marcados por un título ni por un número, pero sí que es verdad que veremos repetidamente como una especie de remolino de cámara que casi siempre se va ascendiendo hacia el cielo y que dará lugar a la siguiente secuencia o al siguiente capítulo por medio de esta transición. La verdad que las transiciones son bellísimas y son muy acordes a la forma de narrar y a la forma de rodar que tiene Gaspar en esta película. Así que para nada te saca de la historia ni del momento que estás viviendo a pesar de tener esa especie de cortes bruscos de la narrativa. Y de la violencia visual vamos a la violencia verbal. Nos encontramos como nuestros dos protagonistas han llegado al Club Rectum y es a raíz de un taxi. Un taxi que conducirá a una persona de procedencia china a la cual le insultarán de todos los improperios racistas que puedan. Además de muchos homófobos por parte del taxista y por parte de los dos protagonistas. Aquí es donde podemos ver un poquito cómo es cada uno de los dos protagonistas, cada uno de estos dos que han llegado a este Club Rectum. Y como vemos que el que hemos visto asesinar de forma tan violenta es un poquito el que está más calmado en ese taxi. El que intenta calmar un poquito la situación pero que Vince Cassel es un personaje muy violento con una ira desenfrenada que no va a hacer caso a nada. La verdad que esta escena me ha provocado un poquito también de molestia. Más que nada por el montón de gritos, por el montón de insultos, montón de palabras despectivas que hay acerca del taxista y más que nada por el caos que se respira en el ambiente. Un ambiente muy cerrado, muy claustrofóbico y que la verdad que de la forma que está colocada la cámara también se transmite muy bien al espectador. Es como si estuvieras en la situación de Pierre. Yo por lo menos me siento en el lugar y en la posición en la que está Pierre. Ese señor que intenta mantener las aguas calmadas, que intenta que la conversación sea un poquito más razonable y más coherente, incluso más humana o más madura de lo animal que está siendo. Porque Marcus desprende básicamente eso. Instinto de agresividad, voces altas, gritos, insultos, malestar y un cabreo constante e incontrolable. Recordad que esta película está contada cronológicamente inversa. Así que en este punto nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado ni qué ha desencadenado para que estos dos acaben en ese bar matando a ese hombre a golpes. Pero en este punto ya sabemos un poco cómo es el carácter y la personalidad de cada uno de los personajes. Como bien dice Rotten, creo que es la escena donde mejor se percibe más o menos cuál es la personalidad y cuál es el pie del que cogerán cada uno de los protas. Una vez vemos cómo le roban el taxi veremos la siguiente transición hacia atrás. Donde aquí vemos que no solo están Marcus y Pierre sino que hay dos personajes más. Están en un callejón lleno de prostitutas buscando a alguien. Buscando a Guñermo Ñuñez. Un personaje Ñuñez. Un nombre Ñuñez. Un personaje que todavía no habían hablado de él. Un nombre que todavía no conocíamos y que no tenemos claro por qué están buscando a estas prostitutas. Pero en esta escena es muy importante porque ya conocemos el motivo por el cual quieren ir a ese bar recto. Y el motivo nosotros que una violación una violación que parece que han hecho una amiga que tienen en común de los dos. En esta escena no hay mucha información pero hay diálogos que la verdad que sí que dejan un poco al espectador pensando qué es lo que está pasando aquí. Hay algo que me parece interesante en esta escena y es toda la información que se va revelando poco a poco. Lo primero es que no sabemos quiénes son estos dos hombres que de repente han irrumpido en nuestra película intentando parece ayudar a Pierre y a Marcus en esa búsqueda de esa persona que ha agredido a su amiga. Pero hay una conversación que me parece muy curiosa y es que están amenazando a esta prostituta a la que parece que sí que sabe algo y sí que sabe quién es Guillermo Ñuñez. Y Pierre, como siempre, el racional que tiene un poquito más de cabeza y que pone los pies sobre la tierra le está diciendo a estos dos hombres que si le agreden a esta prostituta que si le pegan o la hieren de alguna forma no les pagará, dándonos a entender que han contratado o que han llegado a una especie de acuerdo con dinero de por medio con estos dos hombres desconocidos para que les ayuden en su misión. Ellos creen que Guillermo Ñuñez fue la persona que violó a Alex. Pero resulta que Guillermo Ñuñez es un transexual, una prostituta transexual que la Atenia, a parecer, quería violar en el mismo lugar donde abusó de Alex y fue testigo de cómo la Atenia al final acabó con esa chica. Por lo tanto, Guillermo Ñuñez no fue el violador de Alex y aquí ya tiene la siguiente pista para poder ir al bar Rectum. Y aquí es cuando descubren que al parecer el hombre que abusó de Alex un hombre homosexual que frecuenta ese bar. Así que como bien he dicho antes en esta secuencia se revela bastante información pero información que no sabemos muy bien de dónde viene porque cómo han llegado hasta el nombre de Guillermo Ñuñez básicamente. Pues eso lo veremos en la escena siguiente. Vemos cómo roban el taxi y transicionan. En este momento nos encontramos a Pierre interrogado por la policía y ahí nos enteramos de qué relación tiene cada uno de ellos. Pierre es el exnovio y amigo de Alex y el amigo Marcus es el novio actual de Alex. Pero parece que este interrogatorio no va a más y Marcus y Pierre conocen a dos hombres que se les acercan que al parecer son matones que pueden encontrar a cualquier persona ya que la policía en estos casos no suele conseguir nada. Suelen llevar a la persona a prisión y punto. Pero eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una venganza real. Así que les propondrán ir a buscar a Guillermo Ñuñez del cual han encontrado su cartera en ese túnel donde fue abusada Alex. Vamos, que esa documentación es una pista policial que sí que encontró la policía en el callejón de la agresión y que les ha dado por lo tanto la pista de Guillermo Ñuñez. Esos dos hombres que se presentan como matones o como dueños del barrio son los dos hombres que hemos conocido en la escena anterior que están contratados o que han negociado con nuestros protagonistas para que les ayude a interrogar un poco a la gente de la calle que es realmente la gente que ve la gente que sabe y la gente que se mueve por esos mundillos tan turbios a los que sí realmente se les da más información. Así que en este punto ya nos cierran un poquito todos los orígenes de la información de donde han surgido los datos y un poco ya se cierra la historia sin de momento dejar ningún cabo suelto. Siguiente corte. Vemos como Marcus y Pierre salen de esa casa y ven que ha ocurrido algo. La policía, la ambulancia, la gente. Está todo el mundo allí con mucho criterio porque al parecer ha pasado algo hasta que ven que su amiga Alex está medio muerta en una camilla con la cara hecha a un Cristo y que está a punto de morir y que algo ha ocurrido ahí. Y este es el momento donde nosotros nos enteramos y vemos un poco la escena de lo que ha podido pasar y nos hacemos a la idea de hasta qué punto de gravedad iría esa agresión viendo la cara de Mónica Bellucci como ha quedado totalmente desfigurada y que prácticamente no se mueve está como medio muerta. La verdad que podemos esperar lo peor para la siguiente escena y sobre todo pues ver la actitud de cómo estos dos personajes tanto Pierre como Marcus parece que están tranquilamente afuera en la calle respirando un poco de aire fresco y se encuentran con todo este panorama del que apenas saben cómo reaccionar. Nos encontramos ya en el minuto 44 de película y es cuando vemos a la amiga Mónica Bellucci salir de una casa con un vestido blanco precioso que al parecer quiere cruzar la calle. Una calle que transita muchísimos coches y que también podemos darnos cuenta que es un barrio transitado por mucha prostitución hay muchísimas putas por la calle incluso una de ellas le dice a Mónica Bellucci que el paso subterráneo es mucho más seguro que cruzar por esa calle tan transitada. Maldito momento esa especie de ayuda que le quiere dar la prostituta a nuestra protagonista porque ahí será en ese túnel donde ocurrirá una de las escenas más violentas más incómodas y peores de la película pero quizás sea de toda la historia del cine con respecto a esta temática a las violaciones una de las violaciones más crudas más frías y más violentas que personalmente he visto en el cine y que es muy 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 larga. Dicho esto también quiero que en esta escena además de lo que veremos hay bastantes revelaciones ya que cuando Mónica Bellucci está caminando por ese túnel veremos a Guillermo Núñez esa prostituta transexual con un hombre en ese túnel lo que nos ha contado ella que fue testigo ese hombre aquí es donde viene lo más interesante no es el mismo hombre que vimos en esta escena. Exacto. Ya que recordemos que en esta escena vemos a dos hombres discutiendo con Marcus y Pierre y ellos se enfrentan al primero que parece que se viene arriba que se hace pasar por la Atenia. Es como el primero que reacciona cuando les están insistiendo todo el rato de quién es la Atenia eres tú eres tú es como el que más parece que reacciona o que se apura y ellos dan por hecho que la Atenia es él pero en esta escena vemos claramente que al que han matado aplastando la cabeza con el extintor no es la Atenia así que lo que suponemos que iba a ser una venganza en realidad ha sido una falsa venganza. Este es el punto más climático de la película con diferencia ¿por qué? Además de por lo que veremos a continuación de ese abuso de nueve minutos sin cortes descubrimos que todo ha sido en vano ya que al hombre que han matado ni siquiera era al hombre que hizo este acto deleznable o sea el culpable entonces aquí la película es cuando llega al espectador la patada más gorda en el estómago en la cabeza y en todas partes porque vemos que nada de lo que va a salir aquí va a salir bien pero hablemos de la escena una escena como os digo de nueve minutos muy larga que no es solo de penetración anal como mucha gente la tiene en su recuerdo son nueve minutos pero que además de el miedo que le causa a Mónica Bellucci en el suelo como le habla como la increpa la verdad que es que desde el minuto uno no son nueve minutos constantes de penetración son nueve minutos constantemente de cómo se va gestando esa violación y esa paliza que al final le acaba dando a Mónica Bellucci dejándola como muerta es que es desde el minuto uno cuando realmente se desprende esa actitud que tiene la Atenia de que esto realmente va a salir muy mal es curioso y es interesante que esta escena no fue una violación anal gratuitamente no se ve mucho en este tipo de películas ese tipo de violaciones y es que iba a decir nuestro amigo la Atenia el hijo de puta de la Atenia comenta a la propia Mónica Bellucci que a él las vaginas le dan asco que a las mujeres le dan asco como decimos en un personaje que es homosexual pero también comenta que a él le gusta mucho esa violencia contra este tipo de personas que él odia tanto y ahí también podemos entender que es lo que le hubiera pasado a Guillermo Núñez una mujer transexual pero que tiene pene entonces este personaje de la Atenia tiene esa dualidad de que le gusta tanto la violencia como los propios hombres en sí además de amarme loca pero creo que el nombre de la Atenia no tiene nada que ver con la lombriz o mejor dicho algo tiene que ver con la lombriz porque esa lombriz o solitaria normalmente la ubicación en la que suele estar en el organismo destruyéndolo son los intestinos normalmente y bueno pensando en que él es homosexual y muy agresivo que frecuenta en un bar que se llama Rectum y que su apodo es la Atenia pues blanco y en botella en esta escena podremos ver como alguien aparece por el final del túnel que no tenemos ni idea si fue algo improvisado de la película algún técnico que apareció por allí pero la película decidió dejarlo o realmente querían darnos a entender de que hubo un testigo que nunca hizo nada pero que no se le da más importancia en toda la película no simplemente yo creo que ahí está como detalle de que hay una sombra negra de una persona que apareció por ahí que simplemente vio el panorama y se dio la vuelta el señor Atenia veremos que mientras está en el acto irá oliendo Popper una droga que se mueve mucho en ambientes como el que vemos precisamente en el Rectum os dejaré por aquí una pequeña definición del Popper además de como os digo esta escena no es solo violenta por la violación en sí sino por lo que ocurre después ya que una vez ha acabado con Mónica Bellucci que un pequeño detalle es que se oye el como la saca de Mónica Bellucci es muy interesante ¿verdad? sé que es muy asqueroso y duro pero son pequeños detalles de sonido que la película tuvo en cuenta y que da al espectador ese punto todavía más de realismo que esta escena pudo dar lo peor viene después ya que una vez tiene a esta mujer destruida en el suelo decidirá darle una paliza para demostrarle todavía más el asco que le tiene el odio que le tiene la verdad es que no entiendo porque ese odio hacia no sé si hacia esa mujer en sí hacia las mujeres en general hacia las vaginas o no entiendo muy bien de dónde viene ese odio simplemente es que le gusta tener sexo así de esa manera tan despectiva pero me incomoda mucho y me sobrecoge mucho el momento en el que Mónica Bellucci intenta arrastrarse por el suelo con la cabeza mirando hacia abajo para no ver la cara de su agresor intentando así salvar su vida ¿no? es lo típico que te dicen de si no has visto a tu agresor a tu ladrón o a la persona que ha entrado en tu casa o que te ha agredido mejor no le mires a la cara para que no tenga la duda de que le vas a reconocer le vas a denunciar y por lo tanto así tener alguna posibilidad de salir con vida de eso de nada le vale a Mónica Bellucci porque como dice Roten la tenía continúa machacando la cabeza contra el suelo dando puñetazos horribles a Mónica Bellucci hasta que prácticamente la deja medio muerta además también le improperará insultos sobre que es una mujer de clase alta sobre que es una pija y que la llama incluso prostituta y la escupe o sea un poquito ya os digo que estas escenas estos momentos ya creo que son insultos de persona violenta que ni siquiera piensa en lo que dice suelta cualquier mierda que le viene a la boca entonces podemos pensar que la tenía es una persona desquiciada en cualquier aspecto de la vida que odia la vida odia a las personas y odia cualquier cosa que no sea el mismo esta escena se acabará ahí con Mónica Bellucci tirada en el suelo con un escupitajo de la tenía y nos iremos ya a la segunda parte de la película que es donde aquí sin copi y yo es donde tenemos más que decir de por qué no nos impacta tanto irreversible a partir de este momento exacto hasta este punto no hay nada que objetar a la película la película es tremenda es frenética es incómoda y creo que realmente consigue en nosotros lo que Gaspar pretendía conseguir con su película y con su narración el problema es a partir de aquí donde nos están contando cómo ha empezado el día para estos personajes y es distinto el tono que toma la película aquí porque ya no es tan frenético ya no es tan agresivo todo todo es bastante más feliz más calmado más normal y más humano y quizás este cambio de sensaciones tan bruscos es lo que a nosotros no nos ha terminado de convencer a la hora de desenlazar un poco irreversible básicamente la siguiente escena será esa fiesta que hemos conocido veremos a Vince Cassel y a Albert Dupontel como Vince Cassel intenta hacer que este chico ligue con alguna mujer como él es un Casanova como él le gusta intentar regal con cualquier mujer como se pasa de rayas se pasa de bebida y está allí por la fiesta como si estuviera pues eso mejor que en ninguna parte a la vez que vemos a Mónica Bellucci divertirse bailando con varias mujeres pero que las relaciones entre ellos tres empiezan a darnos a darnos a entender como son exactamente ya que sí que podemos ver como Pierre al ser el ex novio de Mónica Bellucci es un señor que es un buenazo un profesor de filosofía un poquito aburrido no es divertido pero que es una persona entrañable que sigue enamorado de Mónica Bellucci y no lo esconde en ningún momento me gusta mucho toda esta parte de la fiesta porque es un poco la antesala de la escena anterior donde ya realmente conoceremos cuál es la relación más cercana y más íntima de estos tres protagonistas pero aquí más o menos ya se deja ver ya se deja ver que Marcus es un hombre más instintivo que más se deja que se deja más llevar que se deja llevar más por sus impulsos es un hombre en ese sentido un hombre más echado para adelante no sé cómo decirlo sin embargo Pierre es un hombre un poco más racional que tiene que dar más explicación a todo que está constantemente pendiente de cómo estará Alex está bailando con tal la hemos dejado sola y que intenta un poco centrar siempre de su comportamiento sus actitudes en torno a la persona que realmente le interesa que le cuesta quizás un poco más divertirse o por lo menos dejarse llevar dos personas que para haber sido pareja de Alex a la cual todavía no conocemos demasiado se ve a la lengua que son totalmente contrarias Alex tendrá la conversación con una amiga suya que vemos embarazada la cual le dice que después le tiene que comentar alguna cosa cosa que todavía no sabemos que es por aquí aparecerá el amigo Marcus Vince Cassel para hablar con Monica Bellucci tendrá una pequeña discusión de que Marcus se ha pasado esta vez de droga y de bebida y que ella quiere irse a casa pero que él no quiere irse así que Monica Bellucci sin tener una discusión muy allá de fila irse sola como parece que ha hecho más de una vez está cansada sabemos no sabemos todavía algo que descubriremos más tarde y decide irse tranquilamente para ocurrir lo que veremos posteriormente así que aquí el espectador es donde realmente ya conoce la historia si es la primera vez que la habéis visto es el momento donde Alex y Marcus discuten Alex decidirse de la fiesta sale de esa casa se encuentra la prostituta la prostituta le indica que mejor en vez de tomar un taxi o cruzar la calle pase por el paso subterráneo y es donde tendrá lugar esa violación y el resto ya se irá desencanderando solo ya llegaremos a esa venganza con esa agresión del extintor prácticamente solos sigamos hacia detrás aquí vemos una conversación quizás las conversaciones aquí son increíbles yo no voy a criticar jamás las conversaciones de irreversible porque me parecen maravillosas fantásticas como esta vemos a los tres protagonistas en un ascensor comentando y hablando entre ellos donde parece que a Pierre hace bastantes meses que no lo veían siendo amigo ahora de Mónica Bellucci a la vez que es su exnovio una conversación entre los tres la mar de natural hablando de relaciones de sexo y de algo interesante ya que Mónica Bellucci comentará un libro que se está leyendo es curioso porque básicamente lo único que se comenta del libro que Alex comenta del libro es que tratará precisamente de eso de que tus sueños pueden ser las premoniciones de tu futuro o que los sueños pueden dar a entender por dónde va a ir tu destino o tu futuro algo que sí que tendrá algo que ver y que sí tendrá un poquito más de sentido más adelante esta secuencia continuará con nuestros tres protagonistas yendo hacia la estación de metro y tomando uno de los metros camino a lo que ya sabemos que será una fiesta me encanta esta secuencia me fascina la conversación que tienen aquí estos tres personajes donde realmente me parece una relación entrañable la que tienen entre ellos tres con su novio y con su exnovio como Alex interactúa con cada uno de ellos de una forma distinta como todos saben separar un poco hasta dónde llega el límite de su relación con cada uno de ellos y sobre todo como Pierre y Marcus realmente a pesar de no ser amigos y ser exparejas y ser parejas y ser pareja y expareja de una misma persona con la que están ahí no tiene ningún tipo de tabú ni de problema hablar de determinadas cosas como por ejemplo quién de los dos le practicaba mejor sexo a Alex en la conversación central durante todo este viaje en metro y la verdad es muy divertida muy cercana muy íntima y sobre todo muy honesta y muy confiada se muestra que se nota que entre ellos tres realmente se llevan bien y tienen una confianza y una precio entre ellos tres ya os digo que yo sé que la película a muchos os gusta que esté contada al revés pero es que estos puntos ya son los clave para que yo ya no me acuerdo ya aquí de la escena del rectum yo aquí ya me he olvidado de que se han vengado de un hombre que en realidad no es ni el que tenían que vengarse me he olvidado de la sensación de ver una venganza que no me importaba porque no conocía ni siquiera el motivo y en este punto estoy conociendo un grupo de amigos que se llevan muy bien sí sé lo que va a ocurrir después pero no me está dando más pena ahora ya que cuando he vivido esa situación no los conocía de nada claro me he sentido frío es que ese es el punto de la peli que yo en este momento estoy sonriendo estoy viendo la escena en plan divertida y no me siento mal sí porque me parece muy chula la relación que tienen y las conversaciones tan naturales que tienen tres amigos en el metro mientras van a una fiesta entonces en este punto esa sonrisa me hace haberme olvidado de lo mal que lo he pasado los 45 primeros minutos de la película es un cambio de sensaciones que para mí va antinatural y que entiendo que esa era precisamente la intención de Gaspar Noé pero que a mí como público me deja al final cuando llegamos al final de la película con una sensación que no me hace sentir incómoda sino que me deja totalmente fría sigamos en las escenas aquí vemos como el amigo Marcus y Alex están en la cama desnudos que han pasado la noche juntos son parejas nos conocemos un poquito mejor aquí recibimos la llamada de Pierre que hace meses que no le ven y que va a quedar con ellos para ir a una fiesta repito siempre es el mismo día o sea todas las películas son las mismas que diramos 16 horas todo ocurre en 16 horas esta pareja también conocemos un poquito más de que la relación que tienen entre ellos además de que Alex nos dirá que ha soñado con un túnel rojo exacto ha soñado con un túnel rojo que se dividía en dos y anteriormente en la escena y en la conversación del ascensor nos ha contado que se estaba leyendo un libro que hablaba sobre el destino y los sueños y como esos sueños podían ser premonitorios de lo que te iba a pasar y es bastante curioso lo que comenta aquí con su sueño porque precisamente será lo que acabará pasándole esa misma noche después de salir de la fiesta además de la relación tan entrañable y tan magnífica y tan maravillosa que tienen ellos dos quiero destacar dos cosas de esta escena una es que Marcus le comenta a Monica Bellucci así en tono broma y en tono en serio que quiere follarla por el culo algo curioso ya que es lo que veremos más adelante en el túnel ironías de la vida y la otra es que Monica Bellucci le pregunta a Marcus que pasaría si estuviera embarazada y Marcus le dice pues que sería divertido bueno que por qué no para posteriormente enseñarles una escena donde ella está haciendo un test de embarazo dándonos a entender que está contenta porque al parecer está preñada y aquí nos cuadra un poquito la conversación que en la que se ha detenido un momento roten que tenía lugar en la fiesta con Monica Bellucci hablando con la que entendemos exactamente que es una amiga suya que está embarazada y que le dice que quedarán un día para contarle algo precisamente es esto lo que le iba a contar que estaba embarazada al igual que estaba ella si Monica Bellucci se va a esa fiesta no es porque esté incómoda o no le guste es porque además de que no puede beber quizá ella es una persona que cuando sale suele tomar algo pues está un poco incómoda hasta la revuelta y prefiere irse y ella también tiene un poco la discusión con Marcus que tampoco es una repito una discusión muy grave muy normal sí yo la verdad que recordaba que la discusión era más ferviente y era peor todavía una discusión más más notoria pero la verdad que es una tontería porque simplemente creo que Monica Bellucci o Alex está molesta porque obviamente Marcus se ha pasado de la raya con respecto al alcohol con respecto a las drogas y queda un poquito de vergüenza ajena así que Monica pues muy digna a ella como una mujer un poquito más con clase por decirlo así pues decide marcharse y mejor no ver el espectáculo tan dantesco que está dando su novio además que seguramente después de esa fiesta me querría comentarle a Marcus que van a ser padres además de que quiere que él deje de beber tanto y de drogarse tanto por eso todo encaja tan perfectamente aquí después de toda esta escena de la cama nos regalan una escena muy cortita donde vemos a Monica Bellucci con el vestido que veremos posteriormente tocándose la barriga una escena que solo es eso además de un póster de Odisea en el espacio con el bebé que vemos en primer plano os pondré la imagen por aquí eso es por si acaso no ha quedado claro que Monica Bellucci está embarazada Gaspar Noé deja aquí esta pequeña secuencia este pequeño plano que poco a poco se va alejando para que realmente sí que entiendas como Alex nuestra protagonista ha empezado su día y aquí es donde viene la última escena de la película una escena donde no hay diálogos donde simplemente veremos a nuestra protagonista con ese vestido primaveral tumbada en el césped leyendo un libro el libro precisamente que comentan en ese ascensor y rodeada de gente y sobre todo enfocándonos como juegan unos niños para posteriormente terminar la escena con ese remolino de cámara nuevamente hacia el cielo y la frase el tiempo destruye todas las cosas aquí también veremos pues como que 3-4 minutos de epilepsia pura de epilepsia pura Síncope tuvo que apartar la mirada yo me quedé mirando todo el rato a ver si aparecía o no aparece absolutamente nada son 3 minutos de epilepsia pura y ni siquiera hay créditos porque los hemos visto antes y aquí acaba la película este vídeo lo vamos a hacer como dice Síncope explicándoos ya que me he ido apuntando viendo la película que ocurre exactamente en cada capítulo las transiciones serán con movimientos de cámara las cuales enfocarán pues hacia un techo hacia un suelo ya que esta película antes de hablar de ella técnicamente tiene varias cosas bastante para destacar como los movimientos de cámara que marearon a media sala de cine ya que si todos los festivales que fue el ruido estridente que te va apareciendo que el cual Gaspar puso para crear incomodidad en el espectador lo consiguió lo consiguió está claro porque es que los primeros minutos de esta película hay un movimiento de cámara constante caótico que va dando vueltas que sube para arriba para suelo para los dos lados es realmente incómodo quiero aclarar que los primeros minutos se refiere a los primeros 15 15 minutos sin parar con una cámara que te va a marear más que lo que mareó la bruja de Blair a quien le mareó además que la película empieza con los puros créditos del final que tendríamos que ver precisamente al final de la película y no al principio pero bueno te voy a preguntar así un poquito sin spoilers de que trata Irreversible bueno pues en esta película nos presentan el camino hacia la venganza de dos hombres pero contado de forma inversamente cronológica o sea empezando por el final por la venganza para que todavía no sepa nada de Irreversible es una película francesa del New French Extremity siendo quizá la segunda del New French Extremity ya que la primera fue Dance Mapu aunque esa de Extremity la verdad es que tampoco tiene mucho película de 99 minutos del director y guionista Gaspar Noé esta película además fue una secuela que mucha gente no lo sabe porque solo es por una pequeña imagen y un pequeño personaje que hay en la película de Seul Contre Toes película que también tenéis en el canal del año 99 una película que bueno yo no sé catalogar muy bien si nos gustó o no creo que nos dejó un poco a medias en plan un 5 o un 6 pero podéis pasaros con la review para verlo de forma fresca porque esa sí que es verdad que solo la hemos visto una vez y a pesar de que tenía un tema muy 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 controvertido y muy polémico creo que no nos llegó del todo a convencer aunque el personaje principal que es este señor este carnicero que sale en esa primera secuencia de Irreversible sí que nos conquistó y sí que está bastante bien desarrollado es un poco el tema de la conclusión final de la película de Seul Contre Toes lo que creo que no nos convenció del todo pero echarle un vistazo al vídeo para actores solo voy a mencionar al trío protagonista amiga Mónica Bellucci que sale maravillosa en esta película al guapísimo y siempre hermoso Vince Cassel uno de nuestros actores franceses por no decir nuestro actor francés favorito en cualquier sentido y el amigo Albert Dupontel que el cual tampoco tengo muy visto en muchas películas pero que en esta también se marca un papelón increíble aclarar antes de empezar que no es la primera vez que vemos irreversible de hecho creo que la hemos visto ya por separado en su momento cuando esta película se estrenó y se rodeó de polémica y de controversia creo que también la hemos visto una o incluso dos veces juntos y esta edición que compramos ha sido pues por lo menos la cuarta vez que la hemos visto muy buenas a todos somos Ruti y sin confiar muy buenas y una vez más lo habéis conseguido por fin hemos visto la película que llevamos cuatro años desde que empezó el canal diciendo que no íbamos a subir jamás irreversible o reversible porque la versión que tenemos esta vez en Blu-ray nos viene con las dos versiones ya que el amigo Gaspar Noé en 2020 presentó en el festival de Venecia la película pero explicada normal algo que desde aquí ya os digo que agradecemos fervientemente explicado vamos en orden cronológico porque ya sabéis que una característica de esta película que es lo más la genialidad o la fatalidad para algunos de irreversibles precisamente que está contada en orden inversamente cronológico y eso es parte de su encanto y precisamente vamos a dedicar un poco este vídeo a hablar un poco de las diferencias que podrían existir si es que existen viéndola de una forma ordenada decir antes de empezar el vídeo que tengo que saludar al amigo 666 Kain al amigo Palomitas Everywhere y a Radio Esca ya que hice una publicación viendo la película que los tres primeros que la adivinaran los saludaría en el vídeo pero en especial a nuestro amigo Darko al cual le he dedicado este dibujo de la pizarra siendo tú Darko ese marrano que se masturba mientras le revienta la cara al otro con el extintor ¡Gracias! Que te lo arruiné y en la calidad de la vida de la vida de la vida de la vida en la vida en la vida en la vida en la vida ¡Gracias!